¡Acompáñame! ¡Plaquito, flaquito! Metiéndole al boom, bundándole al boom Es que esto es para meterle duro, duro desde el arranque Agárrame la mano, métele y no te tranque Pégate a la pared, demuéstrame, bebé Que tú eres la dura, la que aquí tiene el poder Patea como automática, tú tienes la práctica Mételes coraje, comportate como sádica Y quítate el plástico, quiero darte castigo Duro con el látigo, pa' que tú sientes el flaquito Rompiendo al boom, boom Y aquí, pa' allá, y allá, pa' acá, contigo Rompiendo el bumbum, dale, mami, dame de eso Hasta romperlo Metiéndole al paquito, paquito Con un perreo salvaje Métale coraje, no te raje Paquito, paquito Metiéndole al bumbum, dándole al bumbum ¡Grítalo! Plaquito, plaquito Un bailoteo salvaje Métale coraje, no te raje Plaquito, plaquito Metiéndole al bumbum, dándole al bumbum Tremendo, ah, bueno, bueno Tremendo lo que acabamos de ver No, no, tremendo Tremendo lo que acabamos de ver, es una cosa increíble ¿Qué pasó? No, 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 no Le vino bien el chapio, eh